Oye, ayer terminó Las Vegas, fíjate, terminó Las Vegas el capítulo final, así es, lo reventaron, como siempre. Como membrillo colcho, terminaron los bellos de Las Vegas, ahí destaca el diario de las últimas noticias. Y bueno, el que más recibió Coscacho fue el villano Álvaro, a cargo de Julio Milastich. Richie y Verónica finalmente se quedaron juntos y felices y el episodio promedió, qué asco esta cifra, 26 puntos de rating, con picks de 31. La máxima y más antigua de las teleseries dice que el capítulo final de toda teleserie que se respete, el malo tiene que sufrir harto, ¿cierto? Pagar por todas las maldades. Sí, preso, muerto o solo, así, destinado pero a las más profundas torturas. Oye, y por otro lado, el héroe siempre se tiene que quedar con la chica, digamos. Lo que pasa es que en Las Vegas la historia era un poquitito más compleja, porque allí, en esta teleserie, no había un intachable héroe, porque el personaje de Pablo Macaya, mejor conocido como Mauro o Richie, cualquiera de las dos versiones, tenía sus yayitas por ahí. Y la chica tampoco era una muy niña, porque Verónica, quien era representada por Francisca Inboden, tenía tres hijas grandes, así que niñita, niñita, no era. Pero sí había un malo, despreciable, Álvaro, Julio Milostich. Y vaya que sí las pagó anoche, aunque no fue el único que recibió Coscacho. El villano de la serie empezó el episodio final recuperándose de unos combos que le había pegado Richie, aunque después parece que se pusieron en la fila para castigarlo y mientras trataba de llevarse a la fuerza, a la pobre Verónica, a Colombia, amenazándole incluso con denunciar a las hijas. Bueno, ahí pasó absolutamente de todo. Buen capítulo final. Y dejó todo abierto para una segunda parte. Así, así, todo quedó allí como en tu casa. Y lo que va a estar interno.